Nico Occiato enfrentó los rumores de romance con Espósito tras la foto juntos en un boliche. Lali Espósito durante todo el 2022 fue vinculada en más de una ocasión con diferentes famosos. Sin embargo, la cantante nunca confirmó alguno de los supuestos romances. Como si fuera poco. Durante los últimos días aparecieron fotos de la actriz con nada más ni nada menos que Nico Occiato. Los famosos no solo compartieron el Mundial, sino que también fueron vistos en un boliche muy cerca. Sin embargo, en diálogo con Lam, Nico Occiato rompió el silencio y enfrentó los rumores de romance con Lali Espósito. Nos encontramos para jugar un partido de fútbol, es muy buena. Pero no pasó nada, la cruzamos porque estábamos todos los argentinos ahí. Pero no pasó nada. Yo estaba como loco cuando llegamos porque casi perdemos el vuelo. A la noche yo me fui con mi papá. No salimos ni nada, agregó algo incómodo el conductor. Eso no fue todo porque continuó. Yo no puedo hacer nada con el shippeo, tenemos la mejor. Yo no la conocía personalmente hasta que fue al programa y después nos cruzamos en Qatar con ella. Marley y todos los que estaban allá, pero tenemos re buena onda como con todos. Sin embargo, Lali Espósito no dijo nada al respecto. Cabe recordar que hace algunos meses Nicolás fue vinculado en rumores de romance con Nazarena Diserio y fue la periodista quien rompió el silencio. Esa noticia me dio bronca porque estábamos cenando los dos en el mismo lugar, pero en mesas distintas. Con Nico está todo bien pero no lo conozco para nada. No hablo con él, no habla él conmigo. Hoy nos tenemos en Instagram. Cero relación. Una periodista me preguntó. Le dije exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora y salieron a decir que se confirmó un romance. Agregó. 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 Agregó.